¿Qué les parece si nos vamos con mi general Sidronio? Así es, desde Teocaltiche el general nos habla de los candidatos, sus promesas y también sus gastos. Déjeme que le cuente, mi compadre Pitazo y yo estamos en bandos diferentes, él es carrancista y yo soy villista, pero nos queremos mucho, por eso no nos tiramos a dar. Y si no nos vamos a tirar a dar, pues ¿qué caso tiene gastar pólvora y plomo que le cuestan al pueblo? Es lo mismo que los políticos que andan en campaña, se gastan el dinero del pueblo en andar haciendo promesas que nunca van a cumplir, en decir cosas que no son ciertas, otra, se niegan a dar las cantidades utilizadas en sus campañas. Los políticos que hoy día andan haciendo campaña, en recursos federales se gastan una montaña, y en ocultar esos gastos siempre se dan mucha maña. Dice el IFE que los gastos de campaña deben tener un tope, pero pues todo mundo lo rebasa, y es que póngase a pensar, camisetas, gorras, pósters, mantas, tortas y refrescos para los acarriados. Bueno, Encinas dice que él no tiene acarriados, que él tiene simpatizantes. Los candidatos se gastan muchos millones de pesos, ellos mismos le meten 20, 30 millones de pesos a sus campañas, que en seis años de sueldos como gobernadores no lo recuperan, pues ¿dónde está el negocio? En las comisiones de las obras públicas, en lo que se les da a los gobernadores y que ya no dan cuenta de esos gastos a nadie, en las oficinas de compras, en cuanto llegan al cargo, miran mordidas de lobos. Y en dar cuenta de sus actos, siempre han mostrado retobos, debieran ponerles tope, señores, pero a sus lobos. ¿Y quieren aparecer en todos los pósters y en las entrevistas como galanes, muy maquillados? Haga de cuenta que estuvían haciendo casting para interpretar al galán de la telenovela, lo que callan los políticos. ¡Compadre, Pitacio! ¿Usted qué opina? Pues yo creo que un poco de popularidad no ofende a nadie. ¡Ah, caray! ¡Sí, me toca morir! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray!